¿Se pueden llevar las uñas pintadas al hospital? Es un tema que está a la orden del día en nuestros centros de trabajo y que hay muchas opiniones diferentes. ¿Cuántas veces habéis escuchado no lleves las uñas pintadas o no te pongas anillos? Se cree que puede haber mayor riesgo de infección al paciente. ¿Pero qué dice la evidencia al respecto? Vean. Actualmente, y según la evidencia científica, no existe la suficiente como para asociar el uso de anillos o el uso de los esmantes de las uñas a un mayor riesgo de infección. Además, según otros estudios, no existe diferencia entre el pintauñas natural o el conocido como gel. Lo que no se puede olvidar nunca es el correcto lavado de manos. Esto sí que marca la diferencia y ayuda a reducir las infecciones. No obstante, siempre hay que respetar las normas de nuestro centro de trabajo. Soy Carmen, docente en Enfermería Evidente, la mejor academia para sanitarios de habla hispana. Si quieres mantenerte al día con las últimas evidencias, comenta aquí abajo la palabra NL y recibirás semanalmente en tu correo actualizaciones gratuitas. Puedes darte de baja en cualquier momento. Nos vemos por ahí tocando vidas.